Todos los días, todos los días se detectan tomas nuevas, todos los días se reportan, todos los días en el recorrido encontramos personal de Pemex sellando unas, en el día lo sellan por el riesgo que existe. En la franja huachicolera de Puebla, las perforaciones clandestinas a los ductos de petróleos mexicanos son el pan de cada día. Entre los municipios de Tepeaca, Tecamachalco, Quecholac y Palmar de Bravo se delinea el Triángulo Rojo, donde la ordeña ha sobrepasado a las autoridades locales. En este camino por lograr abren tomas clandestinas, como la que está aquí adelante. En San Simón de Bravo, municipio de Quecholac, se abrió esta toma hace dos meses. El mal manejo del combustible encendió las camionetas en las que buscaban transportarlo, por lo que aún quedan las marcas del fuego en el pasto. Y a pesar de haber sido selladas, las volvieron a abrir hace dos días. Las autoridades la llaman una toma activa. Anteriormente tardaban alrededor de cinco horas en el delito. Ahora lo hacen en tan solo 45 minutos. Por lo que hemos detectado, tardan alrededor de tres, cuatro minutos para cargar un contenedor de mil litros. Las llamadas anónimas han sido de gran ayuda para su detección, pero en muchos casos es el fuego lo que delata la ordeña. Son justamente tomas clandestinas como estas las que se reportan a diario en la zona. Esta fue reportada la tarde de ayer y provocó un fuego que tardó más de 18 horas en ser sofocado. En Santa María, en Enetcintla, municipio Acajete, el incendio quemó un poste de luz y sus alrededores. Autoridades tuvieron que cerrar temporalmente la autopista Córdoba-Puebla. Las tomas son ubicadas cada vez más cerca de zonas pobladas, ya que los huachicoleros encuentran entre la comunidad protección contra la autoridad, como ocurrió el pasado miércoles en Palmarito, Tochapan. Sí, las tomas de un principio se encontraban así alejadas de la población, pero conforme se van detectando, se van sellando. Entonces ahora la gente ya ha llegado el momento en que ha perdido el respeto y ya las tomas están a flor de ahí de las poblaciones, que al detectar vehículos ahí con combustible, ellos mismos avientan a sus familiares, a señoras y a niños ahí al frente para que nosotros no podamos hacer nuestro trabajo. En los últimos años, este ilícito ha crecido exponencialmente en Puebla. Mientras que en 2011 eran 80 las tomas clandestinas reportadas por Pemex en Puebla, en 2015 pasaron a hacer 815, más de 10 veces las encontradas cuatro años antes. En 2016 se registraron 1,533 ordeñas. La policía estatal confisca al día de 10 a 15 camionetas que transportan hidrocarburos robados, pero la demanda de combustible barato robado también es una realidad. Pues a la gente que lo está comprando, pues está siendo copartícipe de ese delito y que también debe de estar consciente que está haciendo un daño muy grande, muy grande y muy grave. Con imágenes de Miguel Azúa para el financiero Bloomberg, Lourdes Hurtado.